bienvenidos mi gente que entrega más de mi canal de youtube el local y tv acuérdense suscribirse a tomar la campanita y que no se olviden su comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre roche rd y el alfa el jefe mi gente buena noticia mis fuentes mi gente me dijeron que el alfa el jefe está haciendo y haciendo sentir sus influencias que tiene en el género urbano para poder hacer la diligencia para ver si le dan un break a roche rd para que vaya a su concierto en el estadio olímpico sábado 16 de julio es cae sábado el 16 de julio él está haciendo los trámites para ver si lleva roche rd para que se llene el concierto no lo malinterpreten no como para que se llene porque claro está él lo llena el alfa el jefe lo llena claro el estadio olímpico lo llena pero como roche y él son los dos artistas más grandes de este país urbanos tiene que invitarlo por sus influencias en el momento de que el alfa el jefe diga no porque roche rd va ahí óyeme en 10 minutos se llena eso porque que van a ver por primera vez a roche el alfa en tarima entonces le está haciendo los trámites para ver si le dan un break a roche rd y va al concierto a cantar que eso está muy difícil de que lo hagan pero como aquí todo es el dinero y las influencias porque más vale tener conexiones que dinero si usted tiene las conexiones tiene amistades que pueden hacer algo por usted usted no en realidad eso vale más que tener dinero entiende porque si al alfa le dan ese break de poder sacar a roche rd eso va a ser un boom un boom mientras también recordarle que es sábado 16 de julio si usted es fanático de roche y usted no quiere saber mucho del alfa por lo menos compre y vaya porque eso es un logro de todos nosotros los dominicanos porque si el alfa el jefe llena el estadio olímpico nosotros también tendremos un logro porque saldremos en todos los periódicos y páginas internacionales y nacionales entonces mi gente el alfa todavía no ha anunciado invitados sorpresas todos los invitados de la alfa son sorpresas ojalá y que lleve por lo menos de la nueva aunque no haya grabado con él de estos carajitos de la nueva que están picante durísimo y qué decirle mi gente esperar el momento de que él ojalá y que se le dé ese break de llevar a roche rd para el estadio olímpico mientras ustedes se imaginan a roche rd subiendo ahí para el estadio olímpico eso sería un boom eso eso se cae abajo esa tarima no bendiciones para el alfa él también ha hecho el palacio de los deportes el alfa el efe ha hecho muchos masivos grandes gracias a dios y que le está abriendo las puertas a los urbanos que están estancados aquí que solamente piensan en hacer dos fiestas buscarse su par de pesos comerse su comida y ya pero no piensan en el futuro en lo internacional en internacionalizarse no piensan en no porque voy a hacer un tour por colombia déjame hacer un media tour por colombia promocionar mi música déjame darle para méxico déjame darle para venezuela no el objetivo de ellos nada más estados unidos pero nada más no es estados unidos porque ahí está canadá méxico venezuela colombia chile ecuador que en chile apoya mucho europa continente europeo completo apoyan al movimiento urbano roche rd todo el mundo sabe que iba a ir para europa tenía una gira pautada pero europa pero no pudo ir porque le pasó esa situación que lamentablemente está pasando roche rd que lo acusan que vuelvo y lo repito ese juez actuó con presión mediática y social porque porque hay que trancarlo si esas si esa era la última opción era la última a él lo deberían de mandar de prisión domiciliaria desde su casa no puede salir o libertad condicional hasta que se investigue el caso hasta los tres meses pero no quisieron meterle prisión prisión mandarlo para la cárcel o y eso es así que funciona pero lamentablemente este es nuestro país república dominicana miente en otro tema miente porque es que no lo encuentro no le encuentro sentido a esto pero sé que vicini mientras ustedes saben que sé que vicini choca con todo el mundo discute con todo el mundo hay que ver qué es lo que le está pasando a sé que vicini ahora le está discutiendo con yomel el meloso tres saben que yomel se puede poner la faja vuelvo y lo repito fue el único y primer artista que grabó con roche rd desde depresión claro que sí porque hay muchos artistas que le han escrito a roche rd para poder grabar con él y no pueden también roche rd tiene milloneta con anuel doblea millones estaban forrados de papeleta duro 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 escuché un preview por ahí que está picante cuando eso salga ojalá y que salga hay que ver si anuel da el visto positivo creo que no le le da el visto positivo fuego a eso y roche rd saldrá picante porque ahora que roche viene picante cuando él salga con dios por delante veo mucho artista que se quieren enganche en la ola ponen en youtube y que una canción de ellos y free roche y déjense de eso que todo el mundo sabe aquí cuál es el que apoya al compañero de corazón aquí todo el mundo sabe cuál es el que se enganche en su ola de que déjame buscarme doviu déjame mencionar roche suelta en eso que el compañero lo vetó de la de depresión de de najayo a mucha gente que no creen porque el compañero tiene su teléfono allá y de todo entiende que lamentablemente es algo que inexplicable el movimiento se siente apagado apagado el movimiento porque el compañero no está pero ya se está sintiendo un poco picante porque están en guerra los muchachos por roche están en guerra eso es lo que tienen que hacer para que el movimiento no caiga pero también el artista no no necesita controversia no obligado tener controversia para poder pegarte porque un ejemplo vivo de eso es toquicha toquicha no discute con nadie está todo el tiempo en la paleta urbana el tema más pegado ahora mismo lo tiene ella un sufrido con 37 30 viral en tito sin salir todavía y no ha salido simplemente se filtró el audio y ya en todos los discotecas en todos los lados te la escucha tiene una mente ya ustedes saben ante que llegó otro contenido para que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvides a tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete y Gracias.